Vamos a iniciar con los operativos de cambio de tarjeta de banda A-G, ¿verdad? Hoy es jueves, jueves 12 de abril y en breve le vamos a decir donde se estarán realizando los operativos de cambio de tarjeta de banda A-G Hades Informa Entonces seguimos en Ato Mayor en Ato Mayor, en el Polideportivo de 8 a 5 en Valverde, Esperanza bajo techo de Esperanza de 8 a 5 y vamos a ver que más tenemos por acá Bueno señores, esos son los únicos operativos que hay en el día de hoy para que tenga una idea, solamente hay operativos en esos dos lugares que mencioné Ato Mayor y Valverde Esperemos que pronto haya más porque todavía hay muchísimos lugares que no han ido a realizar los operativos de cambio de tarjeta de banda A-G Incluso en Santo Domingo hay unas personas que me han estado escribiendo que cuando estarán por allá Señores, vamos a vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones yo voy a habilitar para que puedan escuchar la gente que me siguen en Facebook no lo van a escuchar pero los que son 30 segundos nada más pero los que me siguen a través de YouTube si lo van a escuchar voy a habilitar un audio por acá para que escuchen la situación que está pasando mucha gente con la tarjeta vamos a ponernos los auriculares también para saber cómo va me escuchen esto un momentico señores buenos días buenos días caballeros son santos mi Benita Bersón que le habla yo tengo la tarjeta supérate y tengo 13 meses que yo no las cobro y eso es cita y cita y cita qué dirá suceder con la tarjeta suceder con la tarjeta mía qué tendré que hacer o eliminarla o qué tengo que hacer porque eso es cita y cita en megacentro megacentro lo que me dicen es que me aguante que el banco me va a dar la tarjeta yo considero que el banco no me puede dar tarjeta a mí porque el banco no fue que me dio tarjeta a mí ese viaje y viaje 15 días cita y cita y cita y nada mi tarjeta es de AVE supérate la primera que dieron y eso no me ha servido para nada para nada me ha servido esta tarjeta ya usted sabe nunca he cobrado ya tengo ya tengo 13 meses que yo no cobro dígame qué idea tídenme una idea qué le voy a hacer señores la gente está vuelta loca y sin idea con la tarjeta estamos hablando de una señora que que tiene una tarjeta que se la cambiaron el año pasado estamos hablando de 13 meses según me dice ella un año y un mes ya tiene con una tarjeta de chifo es de la primera que le entregaron y y estamos hablando de 13 meses con una tarjeta señores sin poder cobrar un solo centavo y el problema no es solamente que que no la cobre el problema es que ellos llenan a la gente de esperanza y le dicen vengan tal día entonces esa persona agarra dinero pierde su tiempo hace fila come el sol dando viaje poniendo su vida en peligro en la calle y atrás de de esa tarjeta que nunca llegan los fondos simple y llanamente quise mostrarle este audio porque muchísimas veces yo paso las informaciones por acá y solamente pongo texto señores pero a mi me llegan muchísimos mensajes no solamente en texto sino también en nota de voz simple y llanamente que que a veces yo no quiero poner la nota de voz a veces yo decido solamente poner algunos mensajes porque para mi es más fácil y que la población vea la población beneficiaria vea la verdadera situación que está pasando entonces es muy bonito como hacen estos estos coordinadores y directores de las instituciones de las ayudas sociales cuando se sientan en una entrevista cuando se sientan en un programa hablar muy bonito pero no dicen la parte negativa de lo que está sucediendo nunca dicen la realidad de lo que está pasando y por eso es que yo me considero tienen que saber una cosa yo me considero como si fuera un pelo en un zancocho para esa gente comprende o sea este programa es como si fuera un pelo en un zancocho cuando usted va a un pelo en un zancocho usted no se lo quiere comer comprende entonces este programa yo me considero eso para ellos ¿sabe por qué? porque si no existiera este programa la la verdad de lo que sucede a nivel nacional no se conociera porque es el único programa que tiene contacto con la gente beneficiaria del programa superate el día a día y que ponemos a la luz todos los problemas que hay en las ayudas sociales ¿comprende? entonces vamos a seguir con las informaciones porque esto no termina aquí hay otro más problema y hay otras cosas que yo les quiero mostrar en breve pero antes vamos vamos a recordarles señores que nosotros siempre utilizamos los productos a la serie que son con ingredientes naturales ahí está la crema para lavarse la crema que elimina las mancias los barros y las penillas en menos de una semana si usted lo usa podrá ver los resultados también está en jabón para lavarse la cara es jabón señores hay diferentes tipos de jabón porque es jabón para lavarse la cara es jabón para bañarse es jabón femenino y para diferentes tipos de de cosas que uno se hace ¿verdad? entonces también está el gotero y un protector solar así que haga su pedido de manera inmediata porque ahora sería ese envío de todos los puntos del país y vender por mayor y el detalle 829 677 7261 repito 829 677 7261 entonces señores vamos a a continuar con un mensaje que yo quiero leer por acá que dice lo siguiente hola buenos días bendiciones qué se puede hacer mi tarjeta tenía gas y luz también tenía gas y luz y la comida y ahora solamente tiene la comida y quiero saber qué se puede hacer para resolver esa situación me deja saber por favor muchas gracias miren habitualmente en un caso como este yo lo que le digo es bueno vaya a la oficina y notifique eso reporte el problema que usted tiene pero lamentablemente el caso estamos tratando con unas personas que están en la oficina no sé a qué van la oficina porque si esas oficinas no sirven si esas oficinas no están resolviendo los problemas que cierren esa baña ya yo no voy a señores yo voy a ser más suelto voy a tener que hacer más suelto porque es que están llegando demasiados problemas de esas oficinas que no resuelvan los problemas comprende pero le voy a decir una cosa parece que se están ahorrando dinero ya ustedes pueden ver el problema de muchísimas tarjetas que no se les pagó pero están llegando notificaciones de personas que solamente cobraron el gas pero no cobraron los otros fondos ni la comida ahora vemos como mucha gente solamente está cobrando la comida y anteriormente cobraban gas y luz y solamente le están pagando la comida o sea que es un sinnúmero de problemas que hay y ADE no resuelve pero no sabemos porque en realidad nosotros decimos ok que si eran eso si si ellos no resuelven los problemas que si eran eso pero y si el problema es financiero y si el problema es es ejecutivo que es por decisiones de los ejecutivos que no se están resolviendo estos problemas no importa lo que ellos hagan o sea que posiblemente no es porque los que están brindando el servicio no resuelvan sino son cosas que es por falta de decisiones de los ejecutivos comprenden puede ser que haya un problema financiero en su pérez y la administradora de sus siglos sociales en el próximo momento y por eso no se resuelvan los problemas lo que si sabemos que supuestamente ya hace casi un mes que no existe tema casi en la mayoría de las oficinas de eso no estamos enterados pero si la administradora de sus siglos sociales tiene un problema porque ellos no permiten un comunicado para que la población beneficiaria sepa lo que hay estamos en medio de una de elecciones presidenciales que vienen ahí y eso va a tener repercusiones eso va a tener muchas repercusiones ahora bien y si a propósito todo esto ustedes no pueden pensar que todo esto es a propósito crean el problema oigan bien puede ser no estoy diciendo que lo estén haciendo pero si lo están haciendo nos vamos a enterar puede ser que estén creando este problema ahorrando el dinero por ahí para luego venir como protagonista en abril antes de las elecciones oigan bien puede ser que todo esto haya sido creado porque ustedes saben muy bien que las elecciones son el 19 de abril y el pago lo están haciendo los días 15 es posible que se estén ahorrando todo eso para que entonces en medio de abril venir yo se liderai a todo el mundazo todo eso pago atrasado a todo el mundazo ¿me están entendiendo? ¿me están entendiendo lo que estoy hablando? pero eso lo vamos a saber si es así vamos a ver que pasa ¿verdad? hay que ver que pasa primero entonces señores la gente que está llegando ahora les recomiendo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones vamos arriba con tenemos por acá también algo que le quiero compartir un mensaje un poquito largo pero es importante escuchen bien ahora escuchen escuchen esto hola buenas noches santo soy una seguidora recién veo mucho tu contenido tengo un problema con mi trayecta de solidaridad yo la llevé a la principal de San Martín dice hace un año y un mes oigan bien un año y un mes que me dieron que me la dieron tres meses para volver a buscarla allá en la principal y cuando fui a buscarla me dijeron que que tenía el plástico dañado y que vaya a San Luis a inscribirme a inscribirme de nuevo ustedes están escuchando señores y porque una persona que su tarjeta tenga el plástico dañado hay que volver a mandar a esa persona a inscribirme y cuando fui a San Luis le pregunté por qué me me hubieran tumbado la tarjeta porque fue que se la tumbaron una persona señores pobres y dice ella lo siguiente y ella me dijo que fue el gobierno el gobierno que se la quitó ella no trabaja dice tengo tres niños no tengo mejor dicho nada no me sale nada del gobierno ni bonos ni nada yo dependía yo dependía de esa tarjeta y me pusieron el plazo de tres meses y y he y he y he y he de balde vivo en un campo y voy a gastar dinero en balde para allá porque nunca resuelven ni me dicen nada señores ustedes me están entendiendo de qué estamos hablando del problema que hay están poniendo a la gente a dar vuelta están poniendo a la gente a coger lucha y mi pregunta es el presidente sabrá eso tan bonito que ellos hablan de esos programas sabrán eso ellos que esto está pasando estamos hablando de personas con más de un año con una tarjeta que no funciona más de un año muchísima gente con tarjeta que no funciona señores cuando aquí los problemas se resolvían problemas de la tarjeta se resolvían en una y dos semanas anteriormente bueno entonces seguimos por acá con otras informaciones tenemos a Marisa Polanco donde dice santo esto tiene que ver con la cancelación que sea otro problema que hay aquí dice santo a mí me cancelaron y todavía no me han dado mis prestaciones o sea no le han pagado sus prestaciones su liquidación tenía 11 años trabajando tenía 11 años trabajando y ya tiene más de un año tiene un año y tres meses que la cancelaron y todavía no le han dado sus prestaciones si usted sabe que no tiene cómo pagar las prestaciones a menos que quiera hacer maldad porque yo lo que veo que aquí lo que están haciendo maldad en estos momentos no la cancelen no lo cancelen y muchas veces estas personas están enfermos y digo que es maldad porque muchas de estas personas ya no vuelven a conseguir trabajo más porque pasan la mayoría de edad para conseguir trabajo comprende y pasando ya escuchen esto dice más de 2.000 inspectores de migración han sido cancelados en 5 meses señores les voy a decir una cosa aquí todo el mundo roba lamentablemente el caso aquí todo el mundo roba y el que no roba es porque no lo han puesto en un puesto del estado el que no roba es porque no ha tenido la oportunidad de manejar un cargo público 2.000 personas en 5 meses canceladas por corrupción de migración porque cogen su cuarto estamos hablando señores que el país está lleno de arteanos porque lo que están haciendo es negocio en la frontera negocio comprenden todos esos arteanos que agarran que agarran si tienen su cuarto ya lo sueltan de nuevo y usted sabe la cantidad de arteanos que ellos agarran por ahí que nunca llegan a migración si tienen su cuarto no ellos lo dejan tranquilo si tienen su cuarto ahora si no tienen el cuarto no y todos esos arteanos que quieren pasar si tienen dinero lo dejan pasar también comprenden así está nuestro país señores les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que lleguen todas las notificaciones entonces